Al rendir su informe anual, el titular del Consejo Consultivo de la Zona Oriente, Alberto Jauchimal, destacó que en el 2017 se registraron grandes logros, siendo el principal que las mujeres se les tomó en cuenta en los proyectos productivos que impulsa la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas. Destacó que en cada una de las cuatro sesiones en la que participó en la Ciudad de México, siempre procuró que a la mujer se le tome en cuenta en los proyectos sin tener que cumplir con los requisitos engorrosos que les impidió obtener los beneficios de los programas que promueve la CDI. Ante representantes regionales y estatales de la CDI y del regidor de Desarrollo Rural, Sergio Chaleca Huich, detalló los recursos que gestionó el año pasado, entre los que destacan un proyecto de ganadería, Samaria con la siembra de chile habanero, Teapa con la cría de carneros, Zagbob con chile habanero, Kikil con el proyecto turístico, Nuevo Ejido, con un proyecto de bordado denominado Bordando Ideas, por mencionar algunos, todos, ellos, liderados por mujeres. Hao Chin Mal dijo que su petición fue que no existe un recorte presupuestal para estos programas que traen grandes beneficios para las comunidades indígenas. Con imágenes e información de Isauro Chi, Notivision.